Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gabriel de Bourbon, el cual fue el hijo favorito de Rey Carlos III de España. Este infante sería conocido por su cultura y por su gran sed de conocimiento, llegando a ser visto como un reconocido traductor, además de ser una de las mentes más brillantes de la corona española. Esta biografía es hecha por petición de Manuel J. Cases, Adrián de la Pedraja, Ofelia Pimentel, Marc Valencia, Sandra Pedé, Cristina Atena y José XXI. Gabriel Antonio Francisco Javier, Juan de Pomuceno, José Serafín, Pascual Salvador de Bourbon y de Betín, nació el 12 de mayo de 1752 en el Palacio Real de Portizzi, en el Reino Nápoles, actualmente en Italia. Fue hijo del rey Carlos III de España y de la esposa de este, la reina María Malesa Jonia. El matrimonio tuvo 13 hijos, siendo Gabriel el décimo de sus vástagos. Desde su más tierna infancia, el príncipe demostraría que era el hijo más espabilado e inteligente de todos los hijos que habían tenido los monarcas, es por ello que su padre enseguía a Lecon Cero como su hijo favorito. Gabriel permanecería sus primeros años de vida en el Reino Nápoles, pero cuando tenía siete años de edad, su tío paterno, el rey Fernando VI de España, falleció sin descendencia, así que su padre reclamó la corona española. Él era en ese momento rey de Nápoles bajo el nombre de Carlos VII y de Sicilia como Carlos V, pero para poder sentarse en el trono español tuvo que adhicar como rey de ambas coronas, convirtiéndose entonces en Carlos III de España. Nada más llega la familia real a la corte española, el príncipe y algunos de sus hermanos varones empiezan a recibir una buena educación que se basó en matemáticas, ciencias, geografía, literatura, historia, humanidades, idioma, religión, pintura, música y danza. Él en sí destacó por ser un buen estudiante, llegando a convertirse en un jovencito muy culto. El príncipe disfrutaba mucho la música y la danza. No solo se convirtió en un buen bailarín, sino que sabía tocar distintos instrumentos y componer. También sintió una gran pasión por el arte, llegando a ser de adulto un gran coleccionista de pintura, de monedas e instrumentos musicales y matemáticos, además de poseer una extensa biblioteca. Al año de llegar a la corte española, la familia recibió un duro golpe cuando su madre, la reina María Amalia, falleció a causa de la tuberculosis, siendo su muerte muy sentida por Gabriel, pero en especial por su padre, ya que sus progenitores habían llegado a tener un matrimonio feliz y lleno de amor. En el año 1766, el príncipe fue nombrado gran prior de la Orden Hospitalaria de San Juan en Castilla y León. Para entonces ya tenía 14 años de edad, así que fue necesaria una aprobación por parte del papado para poder ejercer tal cargo. En ese momento, Gabriel se encontraba en segunda posición dentro de la leña sucesoria del trono español, siendo su hermano mayor Carlos el heredero de la corona española, mientras que su hermano Fernando ya se había convertido en rey de Nápoles y de Sicilia, así que había muy pocas esperanzas de que el príncipe ocupase algún día cualquiera de aquellos tronos, recibiendo por parte de su padre rey una serie de propiedades, terrenos y títulos para asegurar así su posición. Sus dos hermanos mayores ya estaban casados con sus respectivas esposas, así que con la llegada al mundo de sus sobrinos provocó que cada vez estuviese más alejado de la sucesión de dichos tronos. Gabriel se convirtió enseguida en un gran mecenas de distintos pensadores y artistas en la época. También era muy aficionado a la música y al teatro, es por ello que encargó al arquitecto Juan de Villanueva la conocida casita el Infante, en la localidad de San Lorenzo el Escorial, en Madrid. Allí tenía intención de dedicarse plenamente a la música y a las representaciones teatrales. El príncipe se centró en sus grandes pasiones y vivió por algunas temporadas alejado de la corte, siendo un joven bastante independiente, atareado y trabajador, mientras que sus hermanos eran consejados holgazanes. Gabriel también mostraría interés por la literatura. Él se convirtió en un reconocido traductor tras traducir algunos de los escritos del historiador romano Salustio, además de que llegó a ser miembro honorífico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando por su laboral labor a la hora de fomentar la cultura. El príncipe también mostró un gran interés por las matemáticas y por la aerostática, llegando a construir él mismo algunos globos aerostáticos. El Infante recibió algunas propuestas de matrimonio por parte de Francia y otros reinos, pero las candidatas eran mujeres muy mayores o compromisos poco ventajosos para la corda española. Así que su padre, Carlos III, rechazó todas aquellas propuestas, buscando en todo momento una esposa ideal tanto para su hijo favorito como para la corona. La reina María I de Portugal inicia una serie de alianzas con el reino de España, sellando aquellas negociaciones con un doble compromiso, donde la princesa Carlota Joaquina de Borbón se comprometería con el príncipe Juan, el futuro Juan VI de Portugal, mientras que el infante Gabriel quedó comprometido con su prima, la princesa Mariana Victoria Braganza. Carlos III quedó muy satisfecho con aquellos compromisos que fortalecían aún más las alianzas y los lazos familiares entre ambas coronas. El 12 de abril de 1785 se celebró la boda por poderes en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y tras dicha ceremonia su prometida marchó de inmediato hacia tierras españolas. El 23 de mayo de aquel mismo año se celebró su boda oficial en el Palacio Aranjuez, en Madrid. Él tenía 33 años en momento a la unión y ella 16. La pareja vivió en la corte española, pero Mariana Victoria empezó a sufrir mucho con las intrigas palaciegas de su cuñada, la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, así que la pareja empezó a pasar largas temporadas en la casita del príncipe, alejándose así de la corte y de su odiada cuñada. Un año después de cerrarse la boda, su esposa alumbraría su primer hijo, un niño que se llamó Pedro Carlos, éste llegaría a edad adulta y tuvo descendencia. El marrimonio llegaría a ser feliz y se mostró unido, lidiando con todas las intrigas palaciegas iniciadas por su cuñada. En el año 1787, su esposa alumbró una niña que se llamó María Carlota, pero ésta falleció a los pocos días de nacer y en el año 1788 nace el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Carlos José Antonio. Nada más alumbra a su esposa, a su último vástago, ésta enfermó de viruela, falleciendo el 2 de noviembre de 1788 y siete días después también falleció su hijo recién nacido por dicha enfermedad. Gabriel quedó profundamente afectado por ambas muertes, pero él también se había contagiado viruela, falleciendo el 23 de noviembre de aquel mismo año a los 36 años de edad en su casita del príncipe. Sus resos mortales descansan en el panteo de los infantes de Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, en España. Su muerte afectó mucho a su padre, el rey Carlos III, el cual se quedó destrozado con su fallecimiento. Se dice que el monarca se asumió una profunda tristeza que la acabaría afectando tanto física como mentalmente, falleciendo tan solo 21 días después que su hijo favorito. Gabriel de Borbón fue sin duda una de las mentes más brillantes de la corona española, ya que muchos reyes y príncipes solo sentían interés por la caza y los asuntos de cama o eran considerados personas poco inteligentes. Existían algunas excepciones, como este infante. El príncipe pronto se convirtió en el hijo favorito de Carlos III por ser un joven brillante y trabajador, aunque también fue bastante independiente, centrándose en sus verdaderas pasiones, alejándose así de una corte que ya estaba dominada por su odiada cuñada, María Luisa de Parma. Tal vez Gabriel era el príncipe que estaba más capacitado y preparado para asumir la corona española, pero al ser uno de los hijos menores de los monarcas, su papel quedó relegado a un segundo plano, pasando casi desapercibido por la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gabriel de Borbón, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hicieseis un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y si creéis que estaba más capacitado para reinar que sus hermanos, los reyes Carlos IV de España y Fernando I de las dos Sicilias. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!